Sí, ¿qué tal? Miguel Ángel Carrillo. Luego de dos años suspendidos por el tema de la pandemia, lo sabemos, 2020 y 2021, este año ya se confirmó un nuevo Enela. Se va a realizar finalmente el 30 de junio. A fines de este mes se va a realizar en el Casino Dreams de Temuco este encuentro que, como usted lo decía, reúne a distintos sectores de nuestra región. Al sector productivo, dirigentes sindicales, emprendedores, autoridades políticas, varios sectores que conversan, que buscan dialogar sobre el desarrollo de nuestra región de la Araucanía. Hoy se dio el vamos a esta iniciativa en su versión 2022. Ya son varios años. El 2003 fue el primer Enela. Calcule, son 17, 18 años, aproximadamente 18 ediciones de este encuentro donde se va avanzando, se busca lograr solucionar, ¿cierto? Las controversias, las tensiones en nuestra región de la Araucanía. Y el lema de este año, con la Araucanía, todos, ¿cierto? Ahí está lo que nos entregaron durante esta jornada. Van a hacer cuatro ciclos de conversaciones este año con autoridades, por supuesto, invitadas. Se invitó incluso, sale por aquí en el detalle, al presidente de la República, Gabriel Boric. Vamos a ver si llega, uno nunca sabe lo que puede pasar. Pero lo que sí, ya está confirmado, son algunos de los expositores, el gobernador regional, Juan Sutil, presidente de la CPC, Francisco Huanchumilla, ex intendente de la Araucanía, actual senador Alfredo Moreno, ex ministro de Desarrollo Social bajo la administración de Sebastián Piñera, y que tiene hartas cosas que decir. Recordemos que él encabezó una serie de diálogos, de acercamientos en nuestra región. Hubo un plan, ¿se acuerda usted, hace algunos años atrás, que lideró Alfredo Moreno y que estuvo por varios días acá en nuestra ciudad de Temuco, en la región, recorriendo, intentando buscar solución a los problemas de la Araucanía. Algunos gestores culturales, también representantes de fundaciones, se van a ser presentes en esta actividad, en este Enela, este jueves 30 de junio del 2022, en el Casino Dreams de Temuco. Tenemos declaraciones del presidente del directorio de Corp Araucanía, que es la entidad que organiza este evento. Hablamos de Ignacio Lira, pasamos a revisar, bien digo, de inmediato, y nos comentó, por supuesto, el objetivo y el alcance que tiene este evento que se realiza a fines de este mes. Y en ese sentido tenemos un gran grupo de invitados, de expositores de distintos niveles, del ámbito regional, como nacional, del mundo político, empresarial, del mundo académico, del análisis político, en el cual estamos todos convocados a conversar sobre la situación de la región, con una mirada amplia desde la perspectiva local, desde la perspectiva constitucional, en la cual estamos inmersos como país, y también desde el contexto internacional. Estos son los desafíos para nuestra región y cómo conseguir un desarrollo sustentable. También son parte de los temas que se va a abordar en este encuentro. Una oportunidad de diálogo de distintos sectores y que desde el gobierno lo tomaron como una instancia más para poder consensuar ideas, propuestas, para poder llevar al desarrollo a nuestra región. Y sobre eso habló también el secretario regional ministerial de Hacienda y pasamos a revisar sus declaraciones. Aquí no tan solo participan empresarios, sino que también participan representantes de gremios, representantes de la sociedad civil, incluso trabajadores, y por lo tanto esperamos que sea un espacio de diálogo, un espacio donde participarán varios personajes a nivel nacional y que tienen el desafío hoy en día de liderar lo que hoy en día nos está ocurriendo en la región. Bueno, y las cosas que ocurren en nuestra región son parte de la preocupación de quienes colaboran en este encuentro, entre ellos distintos gremios y universidades también de nuestra región de la Araucanía. Por supuesto la Universidad de la Frontera, quien recordemos está participando de una serie de diálogos, los diálogos Nansen que se han denominado para buscar consensos, acuerdos y además intentar solucionar las controversias en nuestra región de la Araucanía. Sobre eso, ¿sabe qué? Hablaron desde una de las universidades de nuestra región y nos comentaron de que precisamente estos diálogos están avanzando y que fíjense que durante la jornada de ayer llegaron incluso personas de Naciones Unidas para ser parte de este proceso y que ya están trabajando, se están reuniendo con diversos actores para poder ellos obtener su propio diagnóstico y también entregar la información al gobierno y mostrar su punto de vista, ¿no? para poder llegar a soluciones y a consensos y solucionar lo que se ha denominado como este conflicto mapuche, ¿no? Ahora el tema está recién avanzando. Hablamos de la gente que llegó de Naciones Unidas, pero de forma paralela siguen coordinándose estos diálogos Nansen para también llegar a acuerdos y sentarse todos en la mesa a conversar para buscar soluciones a los problemas que existen en nuestra región. Tenemos declaraciones sobre esto y más. Un grupo de tres personas de Naciones Unidas que lo que establecen es precisamente acciones para entender lo que está ocurriendo acá de manera de aportar desde la experiencia de la Naciones Unidas en problemáticas de esta naturaleza como las que vivimos aquí en este territorio. Ellos se están entrevistando con diferentes actores regionales y nacionales para llegarse primero que nada a una visión. Ellos están también en contacto con el gobierno, con el presidente Boric, en atención a que ellos también pueden aportar desde una mirada internacional y experiencias de esa naturaleza a que podamos encontrar algunos caminos que nos conduzcan a lo que estamos todos empeñados. Ahora esta gente de Naciones Unidas no viene como mediador, sino que viene a recoger información, a entrevistarse con distintos actores, realizar su análisis y entregar su propuesta a las autoridades. La autoridad verá si que toma las consideraciones o no de esta gente de Naciones Unidas que también está realizando un trabajo acá en nuestra región. Don Miguel Ángel. Siempre va a ser interesante el diálogo, la conversación. Comienza a mirar y han habido enelas en que han tenido participación de primer nivel. Siempre buenos los balances. Saber, por ejemplo, Cristian, si es que en algún momento se comentó eso, si es que lo que se ha hecho, lo que se ha discutido, lo que se ha comentado en estas enelas, de alguna manera se ha materializado en la región. Eso es como la mirada desde afuera, desde la calle, frente a estos grandes encuentros. Sí, de hecho hubo comentarios respecto a lo que fue un inicio en ELA, por allá por el año 2003, y se han logrado materializar distintas iniciativas. Una de ellas, a través de Corpa Araucanía, tiene relación con Universidad, ¿cierto? Esta institución, este organismo que reúne a las universidades de nuestra ciudad para también potenciar ese sector. También temas relacionados a pequeños emprendimientos, el poder también potenciar la imagen de Araucanía a nivel nacional, no solamente con temas de contingencia, sino que también temas ligados a emprendimientos, ligados a turismo, gastronomía, etcétera, y además se habló incluso del parque industrial. No tengo mucha memoria, ¿no? Usted comprenderá mi juventud, de repente me puede jugar una mala pasada. Claro. Pero usted debe tener mayor claridad respecto al trabajo que se ha realizado para poder de alguna u otra manera ordenar el tema de proyectos, como son estas áreas que se han denominado parques industriales. ¡Gracias!